Me voy, me voy Hoy quiero olvidarte y me voy, me voy Me voy sin decirte adiós Ya no, ya no lloraré por tu amor Ya no, dentro de mí Ya no hay vuelta atrás, me rendí Al fin puedo respirar ya no más de ti Me liberé de tu amor Me voy, me voy Hoy quiero olvidarte y me voy Me voy, me voy sin decirte adiós Ya no, ya no lloraré por tu amor Ya no Dentro de mí Ya no hay vuelta atrás, me rendí Al fin puedo respirar ya no más de ti Me liberé de tu amor No No más de tu amor ha quedado atrás No más de este error que quiero olvidar No más de tu amor lo quiero apagar Y todo el dolor lo quiero borrar No más de tu amor ha quedado atrás Ya no, ya no lloraré por tu amor Me voy, me voy Hoy quiero olvidarte y me voy Me voy, me voy sin decirte adiós Ya no, ya no lloraré por tu amor Ya no, dentro de mí Ya no hay vuelta atrás, me rendí Al fin puedo respirar ya no más de ti Me liberé de tu amor No Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, hoy quiero olvidarte Me voy, me voy, me voy sin decirte adiós Ya no, ya no lloraré por tu amor Ya no, dentro de mí Ya no hay vuelta atrás, me rendí Al fin puedo respirar ya no más de ti Me liberé de tu amor No, 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 no Gracias.